La PAD son las siglas de Ayuda para los Animales de Tapir. Es una agrupación que está integrada por 5 personas, de las cuales 3 vivimos en Tafi Viejo y 2 son voluntarias en Buenos Aires. Aparte, tenemos un grupo de aproximadamente 10 voluntarios que se van sumando a la medida en la que conocen nuestra agrupación por las redes sociales. Esta es una agrupación que tiene determinados objetivos, proteger a los animales de la calle o a los animales que están en situación de maltrato y abandono, recuperarlos, tratar de buscarles hogares de tránsito hasta que se consigue una adopción responsable. Adopciones responsables de mestizos que la gente no compre, que cuando las personas adopten el perro sea un integrante más de la familia. Y así nos dedicamos más que nada a concientizar a la población sobre la castración de machos y hembras para evitar tanto abandono y sufrimiento. Y la problemática esta del abandono es castrar. Y bueno, después realizamos las difusiones para que se haga, se concrete, digamos, la adopción. La mayoría son perritos que estaban en la calle, que recuperamos. Nuestro trabajo es a pulmón y con la colaboración de gente que nos va donando. Tucumán Mascotas nos brinda a nosotros un aporte muy importante, que es el hecho de darnos turnos fijos durante los días miércoles en la semana y a veces otro día si es que sobra algún lugar. O sea, nosotros cuando entregamos en adopción hacemos un seguimiento a los perros. Entonces, cuando cumplen la edad, nos contactamos con las personas que adoptaron y los mandamos a castrar en Tucumán Mascotas, en Cepsa, San Francisco de Asís, que es gratuito. Que es lo que nos aporta, digamos, mucho, nos alivia mucho el hecho de no tener que pagar castraciones particulares. En esta plaza hacemos ferias, que vendemos todos productos que son relacionados con la temática de perros. Hacemos muchas veces rifas, eventos para el Día del Animal, donde invitamos a nuestros ya adoptados. Y traemos también a nuestros perritos para que la gente los conozca. Espero que algún día los llamados y los mensajes que recibimos a la página no sean tanto de pedido de ayuda, sino como que un poco más de compromiso. Y lo ideal sería que no tengamos que existir, porque lo ideal sería que la gente se concientice y que no haya más animales en la calle, que es nuestro principal objetivo. A PAD se llama esta ONG. Pero le vamos a preguntar a ellos, que son los expertos en la materia, los amigos de Tucumán Mascotas, la responsable, la señora Mercedes Dabul. Bienvenida, Mercedes. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? Bienvenida a su casa. Bien, esta es mi casa. Muchas gracias. Y también tenemos a Iván Durán, que es el médico veterinario que nos acompaña todos los martes. Buenos días a todos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todos muy bien. Mercedes, trabajando a full sabemos que están con operativos por toda la provincia. ¿Y hoy dónde están? Estamos en el Cerro San Javier, en el SIC de San Javier. Invitamos, por supuesto, a toda la comunidad, a todos los vecinos que se lleguen. Estamos en el operativo hasta el día jueves, porque, lógicamente, el viernes estamos acá, en el canal, en los jardines, en el operativo especial. Brindando todos los servicios del programa, castración, desparasitación y vacunación antirrábica, lógicamente. Muy bien. La gente de APAD, que veamos recién en el informe, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo, qué vinculación que tiene que tener la gente? Sí, grandes colaboradoras. Las chicas, la verdad, que hacen un trabajo genial. Tienen turnos fijos en el centro de Lomas de Tafí, así que son, trabajan impecable sobre concientización, toda responsabilidad, incentivan mucho lo que es la adopción. Y, bueno, a lo mejor contamos también con ellas en su presencia. Es un cambio, tremendo, un cambio cultural tremendo en la provincia de Tucumán. Les creo, desde la creación y el nacimiento de Tucumán, mascotas... Con concientización. Totalmente. La gente hoy tiene otra conciencia, y eso es gracias al laburo que realizan ustedes, ¿no? Es impresionante. Felicitaciones. Y sí, nuestros animales son parte de nuestra familia. Y es lo que decimos siempre, Marce, un animal sano es igual a una familia sana. Y trabajamos sobre el abandono, que seguimos sosteniendo, es el peor de los maltratos. Así que siempre trabajando sobre eso y concientizando. A propósito de eso y el tema de la adopción, doctor, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante a tener en cuenta. Cuando uno decide adoptar, cuando decide llevar una mascota a la casa, ¿cuáles son los recaudos que tenemos que tener? Y, bueno, los recaudos siempre estaría... Es importante que tratemos de acercarnos, capaz, a una veterinaria, para que nos informe qué son las cosas que deberíamos tener en cuenta cuando vamos a adoptar un animalito, ¿sí? Por ejemplo, qué alimentación le vienen haciendo, si se le ha realizado un control veterinario previo, ¿sí? Para que así la persona o el adoptante sepa qué consultarle a esta persona que le brinda, digamos, este cachorrito o este animal adulto también puede ser, tranquilamente. Claro, el caso es que, por ejemplo, por ahí los pequeños de la casa suelen abrazar, dormir con los perros, lo meten en la cama directamente. Claro, tenemos que ver, o sea, hay todo un sistema de adaptación no solo en la mascota, sino también en la familia, ¿bien? Claro, claro. Cuando tenemos el ingreso de este animal, en los primeros días, principalmente un cachorro, tenemos que ver también un tiempo en que brindarnos cierto horario para este animal, porque es como un bebé nuevo que entra a la familia y necesita también varios cuidados, atención. Hay chicos, por ejemplo, mis hijas le daban de comer en la boca, el hocico al perro, compartían el tenedor con el perro, cosas así. Los chicos hacen eso, hay que estar atentos. Claro, no, en eso hay que estar atentos también a la parte de salud del animal. Y el engueteo que te hace el perro en la cara, los besos en la boca con los animales. Por eso siempre se recomienda la visita al veterinario, tiene que estar en óptimas condiciones de salud. Aparte, si nosotros, o sea, hay un dicho importante, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, si queremos proteger a nuestra familia, tenemos que tener una buena salud de nuestros animales. Porque ahí tenemos muchas enfermedades que pueden llevar a transmitirlo a nosotros y es importante que nosotros estemos informados previamente. Tanto para el cuero de nuestros hijos, que son los más propensos a todas estas situaciones. Son los chicos que andan en el suelo, meten la mano en la boca, se previo higiene. Entonces ahí podemos tener ciertos problemitas. Mercedes, este espacio a través de Con Mucho Picante y con el programa Tucumán Mascotas ha abierto también la propuesta de que la gente pueda hacer consultas. Sí, por supuesto, se reciben, tanto acá, si me permitís Miriam, en las redes sociales del programa y también del programa de ustedes, Con Mucho Picante, llegan muchas consultas y algunas llegan en vivo, como por ejemplo, ahora creo que tenemos una desde el operativo de San Javier. A ver, ¿la veamos? A ver. Hola, mi nombre es María, soy de San Javier y quisiera hacer una pregunta sobre mi periódico. Se llama Porgis. Él tiene la colita salida, venía con mucha diarrea. Quisiera saber qué se puede hacer. A ver, ¿qué se puede hacer, doctor? Bueno, María, ¿cómo te va? Mira, principalmente, lo que te recomiendo obviamente es que, bueno, ella, gracias a Dios, se acercó al centro fijo de Tucumán, al centro fijo, disculpen, al trailer de Tucumán Mascota, y bueno, ya ahí previamente los doctores le van informando el tema de la importancia de que es desparasitar a nuestras mascotas. Casualmente, lo que se le produjo al animalito de María es lo que se llama un prolapso rectal debido a que tiene muchas diarreas, ¿sí? Y eso lleva a que se produzca la salida de la parte del intestino interior hacia afuera, ¿sí? Entonces, es importante en esos casos, obviamente, que se acerque a un veterinario, ¿bien? Y controlar el tema de las diarreas, que es lo que produjo este cuadro en el animal. Y la desparasitación, que es la causa, los parásitos son la causa principal a veces en los cachorros. ¿Hay una medicación inmediata, inyectable, algo que se le pone al animal en ese momento? Exactamente, o sea, desparasitarlo, pero ya en ese cuadro del animal es recomendable que sea con inyectables. Y obviamente, toda una medicación que lleve a disminuir de a poco esa diarrea, tanto alimentaria como a nivel de medicamentos. Con respecto al tema de las enfermedades, ¿otras para tener en cuenta en el caso de los cachorros, doctor? En los cachorros, las enfermedades importantes que tenemos que tener en cuenta son las de tipos virales, principalmente. ¿Por qué? Porque para los virus, no tenés un medicamento que mate el virus, ¿me entendés? O tenés el antiparasitario para los parásitos, el antibiótico para las bacterias, pero con los virus no. Con los virus tenemos principalmente lo que es la prevención. Y entre los virus importantes, que son los más conocidos entre la gente, tenemos parovirus o moquillo, ¿sí? Que son enfermedades que son altamente mortales, ¿sí? Por ejemplo, el carbovirus nos produce una gastroenteritis, o sea, cuadros digestivos importantes de diarreas hemorrágicas, muchísimos vómitos. Imagínate, un cachorrito es un animal que no tiene casi nada de reserva y la descompensación es muy rápido. Entonces, hay que acercarse a la veterinaria. Bien. ¿Sí? Bueno, y hay más consultas de la gente, ¿no? Hay más consultas de la gente, sí. A ver. O sea, que llegan varias. Vamos a ver. Quería consultarles si después de la capturación, porque la gastroenteritis se vuelven agresivas. A ver, eso es un detalle. Es importante esa consulta y despejamos muchas dudas con esa consulta. Bien. Sobre el tema de la castración, sí. Normalmente, normalmente, los animales tienden más a volverse más sedentarios y más tranquilos, ¿sí? Pero obviamente también depende mucho del comportamiento que tiene la mascota. Además, empiezan a engordar, sobre todo los gatos, ¿no? Sí, el metabolismo le baja y se pone más pago. No, no. Te dice acordar a alguien a vos. Bueno, cuando vuelo en la... Se lo dejaba enterrado y se empezó a poner corbito. Pero es verdad, los gatos empiezan a engordar a las gatos, ¿no? Sí, exactamente, sí, tienden más a engordar. Entonces, también hay que tener bastante cuidado con el tema de la alimentación, porque un paciente muy gordo, de sobrepeso... Sí, que cambien el humor. Perdónen que hagan esta pregunta, pero es como al ser humano que le cambia el humor. No, normalmente tienden a seguir con el mismo comportamiento, tal vez un poco más tranquilo. Ya no está la cuestión del tema territorial, la agresividad entre que está en celo o no, ¿me entiendes? Esos cambios de comportamiento que se dan en las situaciones hormonales del celo, del animalito, bajan, ¿sí? De a poco se le va dando tiempo. No es que lo castra y... Chao. Y chao. No, no, no. Hay que darle su tiempo. Vira pasiva. Exactamente, su tiempo, pero normalmente tienden a tranquilizarse. Siempre se mejora el carácter. Sí, se mejora el carácter. Y los beneficios de la castración, mejora el carácter. Y prevenimos bastantes enfermedades. Por supuesto. Siempre mejoramos lo que es la calidad de vida de los animales. Esos son mitos que vamos rompiendo a través del programa y a través, lógicamente, de la información y del consejo de los profesionales. Bien. Perfecto. La gente agradece todos los servicios que vienen a ustedes. Sí, por supuesto. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Buen día. Quería agradecerle a Tucumán Mascotas, programa Tucumán Mascotas, por haber venido a San Javier. Acá la castraron a mi gatita. Y la verdad, sí, falta un trailer que venga por la distancia que es. Y no tenemos, a veces, un medio de transporte para trasladarnos a San Miguel. Así que, muchísimas gracias por haber venido. Mercedes, hay que recordarle a la gente que en San Javier se quedan hasta cuándo? Hasta el día jueves. Estamos a partir de las 8 de la mañana. La verdad que es una zona siempre muy solicitada. Como decía la señorita del video, estamos en medio del cerro. Se puede llegar también la gente de Cervabuena, quienes tengan movilidad. Es importante que aprovechen este servicio. Sí, también. El Yanugués, la sala. Todos, todos. El Ciambón, Raco, todo el mundo para ahí. Exactamente. Ahí para San Javier, que bueno, por ahí más ruta llegan todos. Totalmente, totalmente ubicados en el sitio. También queremos agradecer el compromiso de la gente de llevar el animalito. La verdad que nos recibieron bastante bien el día de ayer. Y bueno, seguramente hoy están con el mismo... Perfecto. Bueno, hay una buena... Nos dijo, mira, traigo una buena noticia. Se las voy a contar un poco porque no aguanto. Sí, pero noticias frescas y muy buenas. Antes de fin de año se viene la inauguración de un nuevo Cepsa. Un nuevo centro fijo. Muy bien. ¡Bravo! Una buena noticia. En la ciudad de Bessavista. Genial. Vamos, Bessavista todavía. Seguimos creciendo, seguimos dejando capacidad operativa. Ese es uno de nuestros objetivos en el programa. Y que se contagie, que se contagien todos los municipios. Beneficio para la comunidad, para la gente, para los animales. Esto se traduce en responsabilidad y en concientización sobre la tenencia responsable. Excelente, Mercedes, doctor. Y el viernes van a estar acá en Canal 10. ¿A partir de qué van a estar en los jardines de nuestro canal? A partir de las 9 de la mañana. Obviamente acompañándolos a ustedes en todo el programa también. Adopción, castración, vacunación, desparasitación. Todos los servicios de Tucumán Mascota van a estar presentes. Todos los veterinarios asesorando en lo que necesiten. Acá, en la orilla con Kika 729. Está allí también el tráiler en San Javier hasta el próximo jueves. En la calle 2 y la ruta 340. Que une todo el cerro hermoso que tenemos en San Javier. Va a caer gente de Villa Carmela también. Sí, dos lados. De San Javier, San Pablo. Y si no pueden, hasta el jueves, el viernes, acá en el canal, en los jardines de Canal 10, van a estar los tráileres. Recuerden que ya hemos aprendido esto. Si lo vas a hacer castrar a tu mascota, 12 horas de ayuno. Perfecto, 12 horas de ayuno. Tenemos la mantita. Muy bien, Marcelo. Tenemos 10, señorita. Tenemos un 10. 10, 10, 10. Tenemos un 10. Van a ser bien recibidos. Por favor, excelente.